La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se esperan temperaturas gélidas para las próximas horas en la entidad, con la posibilidad de caída de nieve o agua-nieve en cimas montañosas. Estas mismas condiciones climatológicas podrían provocar lluvias dispersas y temperaturas mínimas de 0 a menos 5 grados, principalmente en aquellos municipios ubicados en zonas altas y boscosas como Angangueo, Sitácuaro, Tlalpujagua y toda la zona de la meseta Purépecha. Durante el día prevalecerá el cielo nublado y se presentarán lluvias dispersas y vientos. Las autoridades estatales piden a la población mantenerse informada sobre el desarrollo de las condiciones climatológicas, extremar precauciones ante los descensos de temperatura y seguir las recomendaciones en caso necesario. Según el pronóstico, las próximas 48 horas continuará el clima frío en Michoacán. Yasmín Ferreira, Respuesta.